Buenos días amigos robotistas con estas piezas que tenemos aquí en nuestra mesa vamos a armar un circuito H que nos va a permitir hacer que este motor se mueva en dos direcciones en un sentido y en el otro aquí tenemos algunos cables de conexión una pila aquí tenemos transistores, cuatro transistores NPN de tipo 2N2222 tenemos cuatro resistores de 1000 ohms tenemos cuatro diodos 1N4007 o semejante tenemos dos microinterruptores tenemos aquí también nuestro cable para conectar la pila y por supuesto nuestro motor nos auxiliaremos de una pinza de punta y de un desarmador plano delgado comencemos este es nuestro circuito H aquí tengo mi transistor para armar el circuito lo que voy a hacer es doblar las terminales externas y ajustar la dirección de la terminal con mi pinza de punta para poder separar las terminales a la hora de conectarlas en mi protoboard voy a colocarlas por decir algo en este punto separadas un cuadrito cada una nada más por claridad en la conexión para mi y espero que también para ti y procedo a hacer lo mismo con los otros transistores que colocaré uno aquí uno aquí y otro acá hemos colocado los transistores en un arreglo cuadrado o rectangular con el fin de semejar el acomodo de los mismos en el diagrama electrónico y ahora vamos a proceder a colocar los resistores en la base de cada uno de los transistores recuerda que este elemento no tiene polaridad no importa el sentido en el que se acomode pero lo voy a hacer ordenado nada más para que se vea bonito esta es la base del transistor y procederé a colocar los otros resistores de la misma forma he colocado mis cuatro resistores y procedo ahora a colocar los diodos a los cuales también les he hecho un corte para ponerlos al ras aquí están mis diodos procedo a colocarlos observemos que el acomodo de los diodos corresponde a su polarización inversa ya tenemos nuestros transistores nuestros resistores nuestros diodos vamos a colocar vamos a colocar ahora nuestros interruptores lo haremos al lado derecho ya que hoy es donde disponemos de espacio vemos de nuevo nuestro circuito H para recordar las conexiones en el caso de nuestros resistores ya están conectados directo a la base de los transistores te recuerdo que ese es el colector el de en medio es la base y el de la derecha para nosotros ahorita es el emisor o en sentido inverso emisor base colector los diodos ya están colocados de tal manera que el positivo está en el emisor y el negativo está en el colector se observa aquí la banda gris en cada uno de los lados en la misma dirección posiblemente en el video se vea un poquito claro o no definido pero te puedo asegurar que está bien colocado ahí se ve la banda gris en este led se ve un poco de brillo por la luz pero ahí tenemos la colocación correcta vamos a alambrar nuestro circuito y observamos en nuestro diagrama que los colectores de T1 y T3 deben ir colocados hacia el positivo lo cual procedemos a hacer en este momento un positivo y ahora vamos a T3 aquí está su colector y lo conectamos al positivo ahí están nuestros positivos nuestros negativos de acuerdo al diagrama van desde el emisor de T2 es este para nosotros entonces desde su emisor colocamos un alambrito hacia lo que para nosotros va a ser el negativo aquí tenemos otro alambre para el otro emisor al negativo ahora vamos a alambrar los resistores con los interruptores no importa el color estoy usando un alambre más o menos corto ahorita para poder visualizar la conexión tampoco importa el color pero bueno tengo aquí un cablecito un alambrito negro y necesito conectar cruzada la línea para poder conectar este resistor R4 con el resistor R1 cruzado y por eso uso un cable un poco más largo en este caso estoy usando uno ya prefabricado cruzado y lo mismo hago con el otro interruptor coloco un alambre que me conecta R3 con R2 de modo cruzado en el diagrama si se ve el cruce hacia la derecha del mismo ahora procedo a conectar aquí me he percatado de un error y estoy corrigiéndolo movilizo la conexión hacia la izquierda para tener la conexión correcta ahí está ahora procedo a conectar los interruptores entre sí en el punto común y ese punto común lo que yo coloco corresponde a llevarlo hacia el positivo así que cualquiera de los dos lo conecto a positivo uso un alambre más o menos largo o sea está prefabricado vamos ahora a colocar una conexión que nos una el emisor del transistor 1 este con el colector del transistor 2 este debe ser una conexión cruzada y veo que los puentecitos que había yo fabricado no van a funcionar voy a usar un puente largo prefabricado y otro puente largo prefabricado no importa el color y bueno se ve un poquito desordenado tal vez pero como hemos ido haciéndolo por secuencia por orden la conexión debe estar correcta sin embargo vamos a verificar que exactamente eso sea lo que ocurre que están bien conectados y de nuevo revisamos nuestro diagrama electrónico tenemos nuestros colectores de los transistores T1 y T3 hacia positivo los emisores de T2 y T4 hacia negativo tenemos nuestros resistores que van a la base de cada uno de los transistores y del interruptor superior va una terminal hacia el resistor R3 y por lo tanto debe haber una conexión hacia el transistor R2 que se da por este alambre anaranjado del otro interruptor sale una conexión a R4 y por medio del alambre azul vamos hacia el resistor que conecta a R1 los diodos están colocados en polarización inversa entre colector y emisor el negativo debe ir a cada uno de los colectores como hemos mostrado previamente hemos colocado una última conexión una negra y otra roja para colocar nuestra conexión entre emisor y colector emisor de T1 y colector de T2 emisor de T3 y colector de T4 ahora ya nada más nos falta conectar el voltaje colocamos aquí nuestra conexión del positivo abajo nuestra conexión del negativo colocamos nuestro motor nuestro motor debe ir colocado en cualquiera de las terminales donde se hayan puesto los últimos dos puentes el negro y el rojo uso una conexión firme estoy colocando uno en el negro o sea donde va el negro y otro donde va el el rojo y una vez teniendo mi conexión de la fuente aprieto este pequeño botón y el motor debe girar en un sentido se aprecia que gira en el sentido de las manecillas del reloj si yo oprimo el botón contrario gira en el sentido antihorario y bastante rápido este es un motorcito de algún aparato de sonido para CD entonces observas que en automático nada más es cuestión de conectar correctamente el circuito el motor funciona en un sentido y en otro cuando oprimimos nuestros botones tuve que cambiar la fuente de voltaje porque las pilas no le daban suficiente corriente entonces coloqué una fuente de voltaje fijo en este caso 8 voltios que me da la potencia suficiente bueno espero que te haya gustado este video dale like suscríbete al canal haz la anotación para que recibas notificaciones de este canal cuando hagamos nuevos videos espero que te haya gustado y hayas aprendido ve al blog para que allí encuentres detalles técnicos vas a encontrar los diagramas electrónicos también y la explicación verbal la explicación escrita ve al blog y allí vas a encontrar la explicación escrita de lo que hemos hecho aquí y del funcionamiento del circuito que es muy importante que te aprendas como buen robotista estamos en contacto en contacto por la comunidad